Ahmet sanciona a Bulín 47 tras burlarse de agente abofeteado por Ciudadano. Santo Domingo. La Autoridad Metropolitana de Transporte, Ahmet, sancionó al artista urbano Bulín 47, a causa de una parodia colgada en su cuenta de YouTube en la que éste supuestamente faltaba el respeto a esa institución. La sanción consiste en realizar obras comunitarias y promover los buenos valores a través de su música, además de ser un ente protector de las leyes de tránsito. En la parodia Bulín personificaba, con pantalones caídos y camisilla, al cabo de la Ahmet, Marvin Cuevas, quien fue abofeteado en la vía pública por el civil Tomás David Félix Pineda en Barahona durante un incidente ocurrido el pasado sábado. Al final del controversial video, el intérprete Tepollo, aconseja no golpear a los Ahmet al tiempo que pide respetarlos a ellos y las leyes de tránsito. Hasta el momento no sea especificada del texto. Con los que saben del tránsito los que saben del tránsito.